En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Cada que hablamos de una ley del reino, cuando hablamos ya del reino de Dios y marcamos todo el mensaje, en el concepto del reino de Dios, como hace años estamos empezando a enfatizarlo, cada ley, la ley del reino que estamos hablando, hoy voy a hacer un paréntesis de la ley del reino para hablar de algo que motive, que prepare para seguir adelante con el tema. Está en el mismo marco del reino de Dios, pero siento que debo de dar una palabra muy especial. Cada ley del reino se convierte en un desafío para nuestra vida. Porque por un lado nuestra naturaleza humana, humana de la cual seguimos siendo parte, teniendo esa parte nosotros, nuestra naturaleza humana tiende a estar enemistada con lo que Dios quiere que hagamos. Hay, como alguien decía, hay una lucha entre, alguien lo figuró de esa manera, entre dos perros salvajes hay una lucha en nuestra vida, como dos perros salvajes, la carne y el espíritu. Y esos dos perros salvajes se agarran permanentemente y entonces la pregunta es, ¿quién va a ganar la guerra, la lucha entre esos dos perros salvajes? La respuesta que alguien dio es al que alimentemos más. Si alimentamos la carne, la carne va a triunfar, pero si alimentamos el espíritu, el espíritu entonces va a tener la victoria. Y eso es lo que anhelamos. Dije que nuestra naturaleza humana está siempre, la tendencia de la naturaleza humana es estar enemiga, estar en contra de lo que Dios quiere. Y hay que estarle recordando a nuestra naturaleza humana qué es lo que Dios quiere y a qué nos hemos comprometido. No estoy hablando de la salvación. La salvación la tenemos en Cristo cuando hacemos pacto con Él. Tenemos la seguridad de la vida eterna porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las puede arrebatar de mi mano porque yo estoy de la mano de mi Padre. Pero en el caminar aquí en la tierra, en el propósito divino, sí hay una lucha permanente, continua, y Dios anhela tener un cuerpo, una iglesia, que sea una iglesia que camina en su voluntad, en sus propósitos. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, para entenderlo un poco, Jeremías capítulo 17, versículo 9, dicen Jeremías que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso Pablo decía en alguna oportunidad, hay un problema en mí. Hay cosas buenas que quiero con mi carne hacerlas, pero no puedo, y cosas malas que no quiero hacer y me deslizo inmediatamente por ello. No sé si a ustedes les ha pasado eso alguna vez. Hay cosas malas que no quieren hacer y las hace, levanta la mano y les ha pasado eso. Bueno, gracias. Hay unos santos que no, pero hay alguno que mi hermano Mario levanta las dos. Hay cosas buenas que uno quiere hacer y no puede, cosas malas que no quiere hacer y las hace. Precisamente el apóstol San Pablo escribió una carta a una iglesia, la iglesia que en el concepto de muchos estudiosos era la iglesia más santa, la iglesia de más intimidad con Dios, la iglesia que tenía una capacidad de entender los misterios divinos. No hablo de los dones, los misterios de Dios, porque la comunión con Dios era bella, era hermosa. Es la iglesia que estaba en Éfeso. Y a esa iglesia Pablo tiene que escribirle recordando. A los que vivían en intimidad con Dios, a los que vivían una vida, dijéramos pura, excelente, bella y hermosa, les escribió una carta y en esa carta voy a leer parte de la carta. Dice así, Así que les digo esto y les insto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Mira, ¿a quién le está escribiendo? A los cristianos. A los cristianos no le está escribiendo a los que no conocen a Dios. Estoy leyendo Efesios capítulo 4, verso 17. Está hablando a los cristianos. ¿Y qué le dice a los cristianos? No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, como los gentiles, como los que no conocen a Dios. ¿Me ayudas a predicar esta mañana? ¿Me ayudas a predicar? Dígale a su hermano, no vivas más con pensamientos frívolos. Así, entonces, nos volvemos todos predicadores, ¿vale? Sigue diciendo, A causa de la ignorancia que ellos, los paganos, los gentiles, tienen y que domina y la dureza de su corazón que les acompaña. Estos tienen ellos, los que no conocen a Dios, los que están lejos del conocimiento de Dios, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se hacen de cometer toda clase de indecencia, actos indecentes. Y dice Pablo, Ojo, ustedes no vivan como viven ellos. La vida cristiana es un desafío bastante grande. No acomodarnos al mundo, sino con nuestra vida, transformar el mundo. No solamente afectar nuestra vida, pero transformar el entorno en que nos encontramos. Dice el apóstol Pablo, No fue esa la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. A veces yo tengo temor cuando veo a algunos que no son testimonio. Si realmente les enseñé el evangelio de Cristo o fue mi evangelio. Si realmente les enseñé la palabra o les enseñé otra cosa. Es preocupante. Pero procuro que sea esa la enseñanza. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Esa tendencia que tenemos, quitarse el ropaje, el manto que nos envolvía y que nos llevaba para vivir alejados del pensamiento divino. Dice esa vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos. Y no solamente se nos enseñó a quitarnos esa naturaleza, sino a revestirnos con la actitud de la mente y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Los cristianos, esto es una carta escrita a cristianos, repito, que debemos de quitarnos lo que en otras versiones dice el hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Amén. ¿Me ayudas otra vez en la predicación, en la proclama? Dígale a su hermano, yo estoy vestido del hombre nuevo. Eso, así, así. Aunque no sienta que es así, dígalo por fe. Otra vez dígalo, dígalo conmigo. Yo estoy vestido del hombre nuevo. Precisamente la ley que hablamos hace ocho días fue la ley de la, ¿se acuerdan? De la reconciliación. Y especialmente al ir terminando, al ir cerrando, cuando terminé con un principio, ese principio, yo, gracias a Dios, que lo dejó en el corazón y comenzó a hacer, si me permiten la expresión, el término más sano, estragos. Estragos para el hombre viejo. Completamente. ¿Por qué? Terminé diciendo que, yo descubría en la Biblia que era más importante la reconciliación que la adoración. Por eso el Señor, parte del estudio que teníamos, por eso el Señor decía, si traes tu ofrenda al altar, y cuando traes tu ofrenda al altar para adorar, naturalmente, ¿te acuerdas que tienes algo pendiente con tu hermano, o tu hermano tiene algo pendiente contra ti? Deja la ofrenda en el altar, no la presentes. No la presentes, porque no va a ser agradable a Dios. Vete y reconcíliate con tu hermano. Por eso decía que era más importante la reconciliación. Y después de que te reconcilie, ven y presenta tu ofrenda. Quiero decirlo de otra manera, en esta mañana, no estoy menospreciando la adoración. Yo creo que la adoración es tan importante, tan importante, pero tan importante, que si no estamos reconciliados, la adoración tiene obstáculos. En el cielo vamos a vivir adorando, toda la vida será adoración. La vida de un cristiano debe ser todo, todo, todo de adoración. Todo lo que hagamos, en otras palabras, lo hacemos para la gloria del Señor. En el trabajo, en la empresa, en la escuela, en el hogar, en las relaciones, en cualquier parte, no pensamos más sino que agradar al Señor. Así que dije, eso trajo un poder destructivo al poder de la carne durante esta semana. Y anhelo que se permanezca en nuestra vida. Ese principio no va a cambiar. Es un principio bíblico. Dígalo conmigo. Es más importante, ¿qué? Más importante la reconciliación que la adoración. No porque la adoración es importante, repito, sino porque es tan importante que sin reconciliarnos no se puede adorar a Dios. Muy bien. Luego, he estado pensando esta semana al hablar con tantos, al preguntarme a mí mismo, al consultar con el Señor, y descubro, ha dado un principio que hace tiempos aprendí, precisamente con Uco, hace años, atrás, que cuando venimos al Señor, venimos a Cristo, somos salvos, somos hijos de Dios, pero tenemos un equipaje tan fuerte atrás. Y andamos con el equipaje, somos salvos, hijos de Dios, pero andamos con un bulto atrás, que es nuestra herencia que hemos recibido multigeneracional del pasado. Lo que sucedió con nuestros tatarabuelos, lo que sucedió con nuestros abuelos, lo que sucedió con nuestros padres, en fin, todo eso se acumula y lo llevamos ahí en nuestro ser. Y quiero en esta mañana ayudarles a despojarse de su carga. Amén. Díganos, hermanos, hoy vamos a salir libres de acá. Ser despojados de esa carga generacional, de conflictos que nos acompañan vez tras vez. Entonces, quisiera, en primer lugar, decir que debemos aceptar el diseño, debemos aceptar el plan y debemos aceptar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No hay nadie en el mundo, en la tierra, en la tierra, y dijera en el universo, pero en este caso, en la tierra, que pueda llamarse yo soy un accidente. Todos nosotros fuimos planeados por nuestro Dios. Y hay tres momentos muy importantes en la vida de cada ser humano. El primer momento importante en la vida de cada ser humano sucedió antes de la fundación del mundo. Cuando Dios te creó, te diseñó en su mente, dice Efesios capítulo 1, que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él como el gran arquitecto, como hace todo arquitecto, primero crea en la mente y después lleva a la práctica. Y fue lo que Dios hizo como el gran arquitecto. Dios pensó en ti y Dios pensó en mí. Dios te diseñó a ti y me diseñó a mí antes de la fundación del mundo. Antes de que los ángeles, como decía Spurgeon, antes de que los ángeles aletearan y cantaran aleluya y llenaran el universo con sus cánticos, antes de todo eso, ya Dios pensaba en nosotros. Amén. Ya Dios pensaba en ti. Ese es un momento sublime. Dígale, yo estoy en el corazón de Dios desde la eternidad. Dígalo a su hermano. Le dije que me ayuden a predicar esta mañana. Dígalo otra vez. Yo estoy en el corazón de Dios desde la eternidad. Y míralo a su hermano y dígale, tú también. Amén. Esa es una predicación muy, muy participativa de todos que podemos mirar. El segundo momento importante en nuestra existencia fue cuando el óvulo y la esperma de mi padre, de nuestros padres, se unieron. Cuando fuimos concebidos es el segundo momento importante. El primero en la eternidad, el segundo ya en el tiempo. Cuando fuimos concebidos. Ahí está un pasaje hermoso que yo quisiera recordarles en el camino. Salmo 139. Lo leemos. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el viento de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Dígale a su hermano, yo soy una creación admirable. No importa lo que los demás hayan dicho de ti, tú eres. Tú eres una creación admirable. Es única. Única, admirable. Sigue diciendo tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado. Cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. ¡Qué precioso! Tus ojos, los ojos de Dios te vieron cuando el esperma y el óvulo se unieron. Ahí te vieron en gestación todo el tiempo que estuviste en el viento de la madre. Desde el primer momento hasta el último instante ahí estaba Dios contigo. Parece que no lo cree. Algunos dirán y si Dios está ahí ¿por qué me hizo tan feo? Tú eres una obra maravillosa eres una obra preciosa maravillosa eres especial y sigue diciendo todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban diseñados aunque no existía uno solo de ellos léanlo conmigo léan conmigo esa parte ¿cuán precioso Dios me son tus pensamientos? Cuán inmensa es la suba de ellos si me pusiera a contarlos sumarían más que los granos de la arena y si terminara de hacerlo aún estaría a tu lado. Piensa por un momento yo te quiero hacer una pregunta déme un número imaginario imaginario nada más imagínenselo no lo has contado imagínelo ¿cuántos granos de arena hay en la tierra? Infinito 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 ¿quién lo puede contar? déme un número aproximado imposible no sabemos decirlo no sabemos pronunciarlo es imposible pues los pensamientos de Dios la obra de Dios la maravilla de Dios la grandeza de Dios es mucho más abundante que los granos de arena en la tierra es maravilloso no podemos imaginárnoslo jamás ¿y sabes? ¿qué dice el Salmo 119? hace tiempo lo cantábamos aquí la mayoría de ustedes no lo conocen otros lo recuerdan tal vez Salmo 119 versículos 73 y 74 lo leemos juntos con tus manos me creaste me diste forma dame entendimiento para aprender tus mandamientos los que te honran se regocijan al verme porque he puesto mi esperanza mi confianza en ti y en tu palabra amén y luego hay otro pasaje hermoso porque dice Pablo en Efesios porque somos ¿qué? hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras amén la parte que quiero enfatizar es porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús somos hechura de Dios esa palabra hechura es una palabra fascinante en el griego lo he dicho otras veces ¿se acuerdan cuál es la palabra? la palabra poiema de donde nace nuestra palabra en el español poema en otras palabras dos cosas quiere decir el texto primero somos cada uno de nosotros somos un poema divino amén yo soy un poema divino aunque a ti te parezca feo pero soy un poema divino amén mira a su hermano diga yo también soy un poema divino amén y dale un aplauso al Señor si quieres pero somos un poema un poema divino a mi me gustan a mi me gustan los poemas no me los es difícil aprenderlos pero Dios los tiene en su memoria es un poema divino y la otra expresión que significa esa palabra poiema es obra de arte yo soy una obra de arte y el artista que la hizo es Dios el artista que la hizo es Dios y como consecuencia yo soy un original mira su hermano diga yo también soy original somos originales no somos copia lo que pasa es que algunos siendo originales por no obedecer a Dios terminan siendo copia eso es distinto pero yo soy un original y que que orgullo que uno siente cuando tiene un original en su casa yo tengo un cuadro arriba en mi oficina hecho por un artista famoso de la India y había oído hablar de mi y tuvo en su corazón cuando alguien vino de la India hacer un cuadro hermoso es el cuadro del alfarero es un original si ustedes van a alguna parte del mundo no lo van a encontrar a menos que alguien lo copie pero yo tengo el original los demás tendrán la copia pero Dios Dios tiene el original yo no soy una copia le pertenezco a Dios entonces yo no soy un accidente yo soy producto del plan del propósito del diseño que Dios tenía antes de la fundación del mundo entonces hay dos momentos especiales en la vida de cada uno cuando es el primero sucedió antes de la creación el segundo cuando fuimos concebidos en los dos estaba Dios y el tercer momento especial cual será el día el día en que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo el día que nacimos de nuevo porque esa fue obra del Espíritu Santo nadie puede venir a mi dijo Jesús si el Padre que me envió no lo trae si usted está siguiendo a Cristo no fue porque tú quisiste fue porque al Padre le satisfacció en su gracia enviar al Espíritu Santo y decirle mire convénzame a ese y llévalo a los pies de Jesucristo son tres momentos especiales antes de la fundación del mundo en el momento en que fui concebido y en el momento en que fui redimido tres momentos importantísimos en nuestra vida así que teniendo en cuenta esto no importa el momento las circunstancias que pasaron por ejemplo en el momento que yo fui concebido algunas personas en su momento en que fueron concebidos fueron concebidos porque fue un embarazo no deseado no esperado no sé si alguno de ustedes algunos padres que están aquí recuerdan que posiblemente cuando le anunciaron que su cónyuge su esposa en este caso estaba embarazada pero si yo no lo esperaba no importa que no lo esperara Dios sabía que tú ibas a venir a esta tierra y escogió ese momento aunque tus padres no lo quisieran puede ser que al momento de nacer cuando dijeron mira nació una niña yo quería un niño esa es otra forma no importa que te hayan rechazado porque no era lo que el padre o la madre tenían en expectativa puede ser que haya sido producto de un amor legítimo puro entre los padres que te engendraron o puede ser que naciste con defectos físicos no importa como hayas venido a la tierra estabas en el plan de Dios estabas diseñado por Dios estabas en el propósito divino y por eso en cualquier circunstancia que tengamos que confrontar la vida como hijos como seres humanos o como padres le damos gracias a nuestro Dios porque todos nuestros hijos son una bendición todos todos son bendición todos 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 son bendición por eso hermano déjame decirte proclama conmigo diciendo yo soy bendición de la tierra yo soy dale un aplauso al señor porque somos bendición somos somos bendición somos bendición en la tierra independiente de lo que haya acontecido leí esta semana un capítulo en el libro de Isaías me llamó la atención profundamente quieren leerlo conmigo en el capítulo cuarenta y cinco de Isaías y mire lo que lo que dice el versículo nueve y el versículo diez cuarenta y cinco versículos nueve y diez dice hay del que bueno el nueve digamos hay del que contiende con su hacedor hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra acaso el barro le reclama al alfarero y le dice fíjate en lo que haces tu vasija no tiene agarraderas se siente que es defectuoso hay del que le dice a su hacedor por qué me hiciste así el que es el alfarero nosotros el barro hace con el barro el vaso que él quiere con un propósito su gloria amén miren bien miren bien con un propósito su gloria pero el verso text siguiente es maravilloso sigue diciendo el versículo diez hay del que reprocha a su padre y le dice mira lo que engendraste hay del que reclama a su madre mira lo que ha dado a luz no fue tu padre no fue tu madre fue Dios por eso no rechacemos la obra de las manos de Dios somos una obra maravillosamente hecha por el Señor somos un poema divino somos un una obra especial de nuestro Dios y yo quiero decirles a los hermanos que han tenido lucha estos días y los otros temas que hemos tocado especialmente en esta última semana cuando Dios nos da nos revela su palabra y quiere que nosotros caminemos en ella y que la apliquemos que la encarnemos en nuestra vida déjeme decir esta verdad hacer esta proclama Dios nos da su poder y su gracia para vivir en armonía con su plan y su propósito no hay nadie que cuando reciba una revelación de Dios por la predicación por la lectura de la palabra por lo que ha pasado estos días entre nosotros cuando recibe una revelación de Dios esa revelación no vaya acompañada por difícil que sea por 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 porque nos reclama todo en nuestra vida como lo dijimos hace 15 días 20 días que si queremos la perla preciosa que tenemos que hacer vender vender todo si queremos el campo para adquirir el tesoro escondido tenemos que vender todo todo aunque cueste aunque cueste en el momento en que Dios nos da una revelación en el momento en que Dios nos da su mensaje acompaña el mensaje con su poder y con su gracia para que lo podamos encarnar ¿me comunico? no hay nadie aquí en esa mañana que haya luchado con el problema con el principio de la reconciliación porque algunos casos pueden ser difíciles muy imposibles humanamente de hacerlo pero en el momento que Dios se lo da que Dios le da la revelación ya le dio el poder amén y le dio su gracia dígale hermano no te preocupes por vivirlo ya Dios te dio el poder dígale a su hermano ya Dios te dio el poder y te dio su gracia solamente sé fiel es todo es todo ya nos dio el poder dígalo conmigo los veo hoy como muy preocupados como muy sí ya el Señor me dio el poder y la gracia y por eso lo bendigo amén ahora levanta las manos y bendice a Dios y le gracias Señor gracias 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 así que yo soy una obra maravillosa en todo en mi espíritu en mi alma en mi cuerpo no solamente el alma yo quiero hablar de tu cuerpo ahora si alguien Dios se le apareciera y le dijera hijo te amo te veo te he visto tan preocupado cuando te miras al espejo te he visto tan preocupado cuando te comparas con otros que te voy a dar el poder para cambiar lo que tú quieras en tus aspectos físicos a ver ¿qué cambiarías? no me digan ahorita que nada tal vez tal vez tal vez algunos nada ¿qué cambiarías? el corazón bueno el corazón eso está está interesante ¿quién dijo el corazón? mi hermana amén ¿qué cambiarías? ¿qué cambiarías? yo sé que si estuviéramos solitos por ahí trabajando tomaríamos una listica el señor le dice mire por favor aquí está lápiz y papel escriba ¿qué quieres que mejore de tu apariencia física? yo yo estoy convencido que la mayoría pondría una listica bastante larga estoy convencido que les se le alargaría y quizás te irían más papel ¿sabes? tu cuerpo es perfecto ¿sabías eso? mira hermano dígale tu cuerpo es perfecto tal vez las mujeres se miran y dicen no pastor no tengo 90 60 90 no es perfecto y se comparan con cualquier reina con cualquier modelo o los hombres se comparan con cualquier como llaman las muchachas churro no yo no soy ese ese pero yo proclamo tu cuerpo es perfecto Dios lo hizo con un propósito y Satanás aborrece ese propósito divino no quiere Satanás que se cumpla en tu cuerpo en tu cuerpo no en tu alma en tu cuerpo el propósito que él ha determinado no quiere ¿sabes hermano? ¿me permite leer ese pasaje? y vamos a hablar del cuerpo no me hable del espíritu del alma del cuerpo acaso no saben que su cuerpo es templo ¿para qué Dios te dio ese cuerpo? no para asombrar a los que lo ven ¿para qué Dios te dio tu cuerpo? a ver ¿para qué? ¿para qué? para ser templo del espíritu santo ponga sus manos en su cuerpo y diga yo soy templo del espíritu santo soy soy templo ese es el propósito por el cual Dios te dio cuerpo entre otros propósitos somos templo del espíritu santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños no fueron comprados por un precio fueron comprados por un precio la sangre no con oro y plata como dice Pedro fuimos comprados con un precio la sangre de Jesucristo por tanto ¿qué dice? honren con su cuerpo ¿a quién? a Dios ¿para qué Dios nos dio el cuerpo? para ser templo del espíritu santo y para honrar a Dios con nuestros cuerpos ¿se han dado cuenta lo valioso que es tu cuerpo para Dios? no sé si logran captarlo yo creo en la proclamación divina yo creo en la revelación de Dios y yo sé que mi cuerpo es para su gloria amén y debo encauzar todo mi ser en acciones para su gloria por eso Satanás lo aborrece dice Tamás cuando tú te paras al espejo y mira Satanás viene y te susurra uy pero que arrugado que estás especialmente algunos de nosotros cuando ya pasamos del quinto piso pero que arrugado que estás mira lo feo que estás las orejas que tiene la nariz que tiene esa nariz terrible mándatela a operar cámbiala y de alto pues mira te voy a dar un consejo cómprate unos zapatos con tacones así ¿han visto la gente con los zapatos que andan para ser más altos? puedes ponerte todo lo que quieras seguirás haciendo igual bajito gordito como soy yo pero así me quiere el Señor así me hizo amén así me hizo así te hizo así te hizo dale gracias a Dios por tu cuerpo porque el propósito de Dios con tu cuerpo no es de alumbrar al prójimo no es de alumbrar a otro es el templo de Dios morado del Espíritu Santo y con tu cuerpo honrar nuestro Dios Satanás lo aborrece y por eso te pone pensamientos de insatisfacción vive satisfecho con tu cuerpo amén cuídalo empezando con la comida los médicos aquí me diría Juan Armando me diría amén hermano y Manolito decía amén me dirían amén los médicos que están acá pero cuida lo que comes ¿por qué? porque mi cuerpo es templo o creo que alguna vez uno me decía no sé si charlando o qué decía pastor estoy feliz por ser gordo porque el espíritu tiene más campo donde moverse no cuídate 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 de lo que comes cuídate de las cosas que hacen daño en el cuerpo el cigarrillo si te fumas un cigarrillo no te vas a perder no 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 vas al infierno de ninguna manera no 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 pero tu cuerpo sufre no se borrachen no porque pierdes el cielo y me voy a ir al infierno por una borrachera pastor no 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 si eres hijo de Dios no te vas pero tu cuerpo sufre no cumple el propósito para el cual fue diseñado no fumes no vayas a la a la droga no te va a ayudar en tu vida Satanás quiere que tú uses tu cuerpo para otras cosas Dios quiere que reconozcamos y consagremos nuestros cuerpos por eso en el libro de Romanos en el capítulo 12 se acuerdan lo que dice en Romanos capítulo 12 ese hermoso pasaje del verso 1 delante dice por tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su que no su alma su cuerpo en sacrificio vivo santo agradable agradable a Dios no se amolden al mundo actual transformense mediante la renovación de la mente y así ustedes van a experimentar la buena voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta Satanás te aborrece aborrece tu cuerpo y quiere destruirlo Dios quiere preservar tu cuerpo amén porque mientras vivas tu cuerpo es templo de Dios es morada del Espíritu Santo tu cuerpo está para honrar al Señor una segunda cosa que quiero mencionarles en este aspecto de tu cuerpo y que Satanás odia es porque Dios ha diseñado el cuerpo con una intención ojo con lo que voy a decir o mejor con lo que dice la palabra de Dios solamente la expongo para que lo miramos en el libro de Romanos capítulo 6 abreviando pueden leer todo el capítulo y se van a dar cuenta que el pensamiento es el mismo por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine donde en su cuerpo mortal y lo aclara su cuerpo mortal el cuerpo físico que tenemos ni obedezcan a sus malos deseos no ofrezcan los miembros de su cuerpo a que al pecado como instrumento de injusticia al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como en lugar de que los miembros de mi cuerpo hablemos algunos miembros de nuestro cuerpo por ejemplo hablemos de los ojos para que son los ojos para ser instrumentos de justicia no para ver pornografía díganle a sus hermanos no para ver pornografía no para mirar con malos sentimientos a mi prójimo para mirarlo con amor para eso son mis ojos son instrumentos de la gracia de Dios de la justicia de Dios de la bondad de Dios de la misericordia de Dios para que es tu lengua para que Dios te dio la boca y la lengua la capacidad de hablar pastor me la dio para hablar mal del que se me pase por delante no no use tu lengua tus labios para denigrar de nadie para hablar mal de nadie de nadie para levantar cualquier cosa cualquier rumor contra su prójimo recházalo tus labios no son para desacreditar la obra que Dios ha hecho tu prójimo del cual tu menosprecias y hablas mal es una obra divina no tienes por qué yo no tengo por qué denigrar de la obra de Dios para que son mis labios para bendecir para hablar bien y como hemos dicho en otras oportunidades si no tengo nada bueno que hablar mejor no lo diga ¿está bien? ¿para qué son mis pies? ¿para qué son mis manos? ¿para qué es mi corazón? ¿para qué son los miembros de mi cuerpo? para ser usados por Dios para su gloria y para su honra amén se pueden poner de pies y decirle al Señor Señor te presento mi cuerpo delante de ti hagamos eso en fe te presento mi cuerpo delante de ti porque es instrumento de justicia para tu gloria y para tu honra amén amén levanta tus manos dele gracias Señor dile Señor mi cuerpo te pertenece a ti mi cuerpo es templo tuyo mi cuerpo es morado del Espíritu Santo mi cuerpo es para honrarte a ti los miembros de mi cuerpo son para exaltar para bendecir a ti y bendecir a los demás Señor gracias y dale un aplauso al Señor por esa proclama que hacemos en esta en esta hora amén se me queda la mitad del mensaje en las notas quisiera terminar sencillamente hablando del ideal divino cuando hablamos de que nuestro cuerpo es de Dios que Dios nos diseño que Dios nos creó que hubo tres momentos especiales hay tres momentos especiales en la vida de un cristiano especial ¿cuál es el ideal entonces? ¿qué es lo que Dios busca con eso? hermano lo que Dios busca es antes de mencionarlo supongas que vamos a un museo de arte donde hay obras de los más grandes pintores que la tierra ha conocido Louvre u otros cuantos en París donde sea en Roma en muchos lugares hay museos de arte exquisitos hermosos cuando tú llegas a esos museos ¿qué estás interesado en ver? ¿el marco donde se enmarca el cuadro o la obra? pues déjame decirte que tu cuerpo es el marco tu cuerpo es el marco lo maravilloso no es el marco es la obra y tú eres la obra de Dios amén eso es lo más importante es la obra y que es lo que Dios quiere ver en mi vida ¿cuál es el ideal divino? el ideal divino es ver la imagen de su hijo Jesucristo en mí ¿me comunico? el ideal divino es ver la imagen de su hijo Jesucristo reflejada en cada uno y cuando hablo de imagen de Jesucristo estoy hablando de su carácter estoy hablando de lo que Él es al fin y al cabo como dice proverbios 30 31 30 vana es la gracia vana es la hermosura vana es la belleza porque tarde o temprano ese cuerpo lindo hermoso que Dios te dio se va a arrugar se va a encoger va a estar en una cajita de 2 con 20 por 60 ¿si? va a ser festín de los gusanos es bonito mientras que estés en la tierra deja que sea instrumento de Dios pero Dios está interesado mucho más que en el marco en el carácter de Cristo en tu vida eso es lo que Dios quiere ver ese es el ideal divino en el libro de Provisos leí engañoso es engañoso es el encanto y pasajera la belleza la mujer que teme al Señor es digna de alabanza el hombre que teme a Dios no, no el énfasis no está en lo exterior lo cuidamos agradecemos a Dios pero algo más importante en Romanos 8 29 dice porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser ¿qué? transformados a la imagen de su hijo Jesucristo Pablo quería la visión de Pablo como pastor como líder en la iglesia y al formar a otros era ver la imagen de Cristo formada en cada uno y cuando él se acercaba a algunas personas y no veía aspectos de la imagen de Cristo del carácter de Cristo en su vida se preocupaba y decía estoy con dolores de parto no hay nada más difícil para un pastor que ame al Señor y ame al rebaño que ver hermanos que no reflejan la imagen de Jesús en su vida es como un dolor de parto para uno dolor de parto por eso Pablo en Gálatas decía queridos hijos porque me vuelvo a sufrir ¿qué? dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes si un pastor en la tierra sufre de dolores de parto ¿cuánto más Dios? ¿qué quiere que nuestra vida sea formada a su imagen? ¿y qué quiere decir pastor con la imagen de Cristo? bueno hablemos el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu amén ¿lo dicen conmigo? el carácter de Cristo es el fruto ¿y qué dice el fruto del Espíritu? el fruto del Espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio eso es lo que Dios quiere ver encarnado en mi vida y en tu vida yo creo que estas nuevas características que encontramos aquí estas características del Espíritu Santo que encontramos aquí o del fruto del Espíritu deben de ser la meta en nuestra vida porque cuando comienzan a ser reales en nosotros es el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo al cual yo seré transformado cada día amén amén es el carácter de Cristo bueno mucho más quisiera decir espero que esto sea suficiente esta mañana para decirles cualquier ley del reino que sigamos estudiando las que ya hemos visto y las que vienen en cualquier ley del reino Dios te ha dado ya el poder y la gracia para vivir en armonía con esos principios amén no me digan es imposible pastor eso lo dice la carne y no quiere el Señor que vivamos según el hombre viejo quiere el Señor que vivamos según el hombre renovado por el Espíritu Santo amén no digas jamás eso lo que Dios dice no se puede hacer no lo digas jamás por favor no peques no peques es que Dios pide algo imposible puede ser imposible pero te dio la gracia y el poder para realizarlo Dios quiere ver una iglesia santa amén una iglesia limpia una iglesia que obedezca la gran comisión una iglesia que está dispuesta a recorrer la tierra proclamando que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre una iglesia que camine en esa dirección una iglesia que cada uno en la profesión que Dios le ha dado esté ahí con esa profesión para exaltar y honrar el nombre de Dios hasta que las naciones sean transformadas para la gloria de Jesucristo para la gloria de Jesucristo y con la gloria de Jesucristo y con la gloria de Jesucristo